Ustedes comprenderán que aquí nos bañábamos con tierra más que con agua. Ahora tenemos agua. El compromiso ha sido tener agua. Ahora lo vemos. En poco tiempo la respuesta ya está aquí. Diez barrios con agua potable. La voluntad mueve montañas. Muchísimas gracias. ¡Que viva Tarija! Tarija, Gobierno Autónomo Municipal. El cambio está en marcha.